Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un videoanálisis de Applesfera.com En el día de hoy vamos a hacer un videoanálisis o una pequeña toma de contacto al último Need for Speed Most Wanted lanzado para la plataforma EOS Una vez cargada toda la interfaz del juego nos encontraremos con un estilo y menús idénticos a los de las consolas de sobremesa y un mapa que en principio se muestra idéntico al de la versión completa del juego que podemos comprar para PC y otras consolas Por desgracia estas son todas las similitudes entre esta versión para IOS y ese juego Mientras que en PSP Vita, por poner un ejemplo más cercano, se ha mantenido la esencia del juego es decir un desafío de carreras en una ciudad abierta en la cual se puede interactuar a nuestra voluntad en IOS has reducido todas esas opciones a un juego de carreras prefabricadas en las cuales únicamente podemos hacer lo que se nos pide de antemano En cuanto a gráficos, pocas quejas, es el juego más espectacular para IOS ahora mismo y si encima tienes un iPhone 5 podrás disfrutar de sombras y reflejos en tiempo real además de un mapeado en alta resolución lo cual otorga una calidad gráfica nunca vista hasta ahora en la plataforma En cuanto al resto de características, son bastante simplonas, por no decir mediocres Nos incluye soporte para Kain Fender puesto que ya incluye su propia red social para jugadores y ninguna opción extra si hacemos uso de la función Display Mino de iPlay Otra queja importante desde mi punto de vista es el control del juego únicamente se ofrecen dos posibilidades la de controlar los coches mediante el acelerómetro o con un ortodoxo volante en pantalla el cual recuerda enormemente a los primeros juegos lanzados para IOS pero ya no se me 2 En definitiva, un juego bastante aceptable, con unos gráficos impresionantes, un control un tanto mediocre y una banda sonora bastante divertida y acorde con lo que sucede.